Un grupo de jóvenes de intercambio estudiantil del programa Rotary Internacional visitó las instalaciones del Parlamento Nacional en donde fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Ética, el congresista Humberto Laisun. Dardo así, antes de pensar en sí, es el uno de dicha organización que brinda servicio comunitario y promueve la práctica de valores y la paz en el mundo. Estoy con un grupo de visitantes de seis países diferentes que vienen de un programa de intercambio estudiantil auspiciado por el Rotary Club Internacional. Me ha placido darles, por supuesto, la bienvenida aquí a nuestro país. Están muy contentos. Están viendo muchas de las maravillas de nuestro país y se están llevando una buena impresión y una buena experiencia. La idea del Rotary es que a través de este programa se fomente la paz y la comprensión mundial. Algunos de estos jóvenes en algún momento serán líderes importantes en sus países y ayudarán en cualquier problema que esté involucrado en Perú. Los estudiantes de seis países que se encuentran en nuestro país vivirán durante un año con familias peruanas aprendiendo nuestro idioma y cultura. Libre seamos, lo siempre seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y el Ángeles niegue sus luces, sus luces.